Sí, la verdad es que desde el principio hemos salido apretando mucho y hemos tenido muchas ocasiones y la verdad es que muy contentos por el resultado y también por el partido que hemos hecho. Bueno, la verdad es que las ocasiones las estoy teniendo y pronto van a llegar los goles y contentos, la verdad. Sí, la verdad es que hoy me he encontrado ya muy, muy bien y eso, solo falta el gol, una parada que me ha hecho el portero, pero bueno, contentos y ya entrará. Bueno, vamos a ir a cenar y tomar algo. Pues sí, creo que hoy era el día perfecto para hacerlo, contento por la gente que viene, está de carnaval y de fiesta y bueno, y el Cádiz pues le suma más, ¿no? Y bueno, contento porque el Cádiz ha dejado hoy constancia de que es un conjunto fuerte y serio. Bueno, eso son ustedes, ¿no? Los que tienen que verlo. Yo intento estar siempre bien, hay días que uno está más suelto que otro y bueno, creo que hoy es un día en el que me he encontrado bien. Bueno, insistir que yo no entro ahí, no son facetas del juego que yo no estoy mucho, pero bueno, si puedo colaborar ahí, pues mira, genial. Sí, yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho esta temporada y bueno, la afición se la ha pasado también muy bien, ¿no? Que también en el equipo buscamos eso, ¿no? Disfrutar todos y bueno, nos vamos muy satisfechos. Sí, yo creo que la clave está en seguir intentándolo, ¿no? Hacer los movimientos que nos marca el entrenador y muchas veces que no te llega el balón y hoy precisamente a mí pues he tenido la suerte de que me han llegado esos dos balones y los he podido marcar. Sí, está claro que desde el principio sabemos que teníamos una plantilla importante y bueno, yo creo que el tiempo juega a favor nuestro, ¿no? Conforme va pasando el tiempo se ve que estamos mejor, ¿no? Y eso es una buena señal. Ojalá, ojalá siga así, ¿no? En los dos últimos años me ha pasado eso, ¿no? Y bueno, tengo la ilusión de seguir aumentando la cuenta goladora y de que el equipo siga como ahora, fenomenal. Sí, bueno, siempre te acuerdas, ¿no? Del partido ese de la primera vuelta, pero yo creo que hemos hecho bien tampoco, hemos pensado mucho en revancha porque yo creo que el objetivo que tenemos entre manos es mucho más grande que una simple revancha. Sí, creo que el equipo está en la línea que tenemos que seguir, creo que el equipo está presionando bien, está ofreciendo buen juego y creo que hoy el partido, bueno, pues creo que ha sido un equipo serio, hemos tenido bastantes ocasiones de gol y mira, hoy nos han entrado y hemos podido ganar el partido. Sí, creo que me estoy encontrando bien, me estoy encontrando físicamente bien y bueno, el equipo cuando anda bien, pues todo el mundo es más fácil que esté bien, así que bueno, hay que seguir trabajando porque esto es solo un partido que teníamos ganas de que llegara, pero tenemos que seguir igual y seguir puntuando. Sí, porque bueno, se está viendo que es un chaval que trabaja, que trabaja mucho para el equipo y si trabaja para el equipo siempre todo es más fácil. Sí, la verdad es que hoy nos hemos encontrado cómodos, ¿no? El interior de ellos no seguía tanto a David y se ha incorporado espectacularmente, ha puesto balones de gol, no ha entrado, pero bueno, hemos jugado bastante cómodos y el resultado lo dice todo. Sí, la verdad es que contento porque el míster me pide que llegue a gol y las dos ocasiones que llego al borde del área tengo la ocasión y bueno, no ha querido entrar al balón, pero contento por la actuación. Este es el juego, como disfrutan ustedes, ¿no? Sí, la verdad es que principalmente estamos contentos por la afición porque hoy he disfrutado, se ha notado en el campo, el ambiente y todo ha sido increíble y bueno, estamos contentos también por el resultado, tenemos el gol, la verás, ganado también y hemos hecho un partido en todas las líneas muy bueno, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido muchas ganas de jugar este partido y bueno, de recuperarme cuanto antes, ¿no? Ya lo había dicho que muchos días eran de Escayola y que algo teníamos que hacer, al final hemos acertado de pleno, hemos pasado por el quirófano y tengo una buena protección y ya llevo entrenando aparte unos días y luego esta semana con el grupo me iba encontrando bien y la verdad que contento sobre todo por esta victoria que creo que es mucho más que merecida. No, no, porque yo cuando bajamos a Sevilla y la doctora que me operó me dijo que la mejor protección que tenía era lo que tenía dentro, que no sabría decirme otra mejor, pues evidentemente ya me quitó ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en los partidos siempre hay choques y evidentemente yo no me voy a esconder. Sí, el partido fue de 10 para el equipo, ¿no? Yo creo que más no se puede pedir, creo que hemos hecho un grandísimo trabajo, no hemos dejado jugar prácticamente a Lucena, solo han lanzado balones en largo que los hemos controlado perfectamente ganando las segundas jugadas y luego creo que el resultado es muy justo y encima, bueno, nos da ese punto también de de que les ganamos el gol a la verdad ya que allí perdimos tercero. Sí, sí, yo tenía ganas de marcar, pero no tenía que ser hoy, pero yo estoy muy contento por los tres puntos, lo cual es lo más importante. Sí, 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 hemos hecho muy bien el partido, pero todo el mundo ha jugado muy bien, incluso los que han entrado en partido y estoy encantado para todos los que han jugado porque la verdad es que hicimos jugando muy bien y yo lo sé, antes del partido no se trataba de la mancha, pero era buena para meter cuatro. Sí, siempre, siempre es de orgullo en el fútbol y a ver si ahora estamos ganándoles cuatro, tres. Sí, bueno, he tenido la suerte de volver después de dos semanas, en el partido quizás que más nos jugábamos hasta ahora, un partido importante y bueno, ha salido todo a la perfección, yo creo que si todos antes del partido hubiéramos pedido como queríamos el partido hubiera sido este, no cambia nada, yo creo que ha sido un partido perfecto, el equipo ha peleado, ha corrido, ha jugado bien, yo creo que ha sido el partido más completo de lo que llevamos, con diferencia y la verdad que contento, contento porque hemos hecho un gran trabajo, porque el equipo ha dado la cara, porque nos hemos resarcido de esa derrota que tuvimos allí, que también teníamos ganas y nos vamos muy contentos para casa porque, como te digo, creo que hemos hecho el partido más completo y esto es lo que nos tiene que servir para seguir mejorando, para seguir con la misma actitud y saber que este es el camino para el primer puesto. Sí, es verdad que bueno, me he metido ahí porque Góngora tenía tarjeta, tenía un jugador muy rápido ahí en la banda y con el resultado favorable no quería arriesgar una expulsión y bueno, me ha tocado jugar ahí, está claro que mi posición es central, pero el año pasado con José jugué tanto en Puerto Llano como en Roqueta y anteriormente en otro equipo también he jugado y hay que adaptarse a todo, este equipo uno no puede acomodarse en un sitio porque en cuanto te despistas te lo quitas, así que hay que cumplir en todos los sitios donde pongas, si es verdad que no soy un jugador quizás de tanto recorrido, pero defensivamente me he encontrado bien, los 2-3-1 contra 1 que he tenido lo he resuelto bien y nada, contento porque más que nada con el equipo, yo creo que la imagen que hemos dado es buena, la gente yo creo que por fin se ha ido contenta con el equipo, lo ha pasado bien, ha disfrutado y ahora pues estos dos días de carnavales que nos quedan pues tenemos vacaciones y a disfrutarlo.